Para no morir, debo ser deseo de poder. Para eludir la lucha de átomos disolviéndose. Soy una masa química, lo sé. No creo en brillo y alma. El juego de los juegos me es extraño. Juego de los juegos. Contigo juego. Y no te creo en un instante. Juego de los juegos. Bien sabes. Hueces divinamente. Y aunque no haya alma y nunca haya existido, es brillo, brillo. Brillo y puro juego.